...de desatar un tremendo escándalo en el Vaticano. La información la tiene Sergio Rubini en la redacción. Hola Sergio, buen día. Hola, ¿qué tal Sergio? Muy buenos días a ustedes. Bueno, ha trascendido en los últimos días una noticia realmente muy, pero muy escandalosa. Que se ha mantenido más o menos en cierto secreto o reserva, pero indudablemente los contornos son, ciertamente insistimos, escandalosos. ¿Qué pasó concretamente? En uno de los edificios del Vaticano, está por fuera de los muros del Vaticano, pero que pertenece al Vaticano, un complejo de edificios de viviendas y oficinas del Vaticano. Una noche se escucharon gritos, ruidos, una cosa espantosa. Algunos estaban muy molestos, incluso algunos cardenales que sentían todo eso, fueron a ver, cayó la gendarmería vaticana, la fuerza de seguridad de la Santa Sede. Una orgía parece ser en uno de los apartamentos, una orgía que involucraba a un secretario, un sacerdote secretario de una comisión del Vaticano, la comisión de textos legislativos, orgía con varios hombres, una orgía homosexual y con consumo de drogas. A tal punto que este sacerdote debió ser internado en una clínica para su desintoxicación. Una cuestión realmente muy pero muy grave, se dice que ese apartamento alguna vez fue ocupado, nada menos que por el cardenal Josep Ratzinger, quien fue el Papa Benedicto XVI. Lo cierto es que ahora está internado ya en una clínica de desintoxicación este sacerdote, Luigi Capozzi, sino en la clínica Gemelli, que también pertenece al Vaticano y que estaría iniciando un largo periodo de retiro espiritual. El Vaticano, Sergio, hasta ahora... No, no ha dado ninguna presión. Eso te iba a preguntar, ¿estos son rumores o es información oficial? Mirá, hasta ahora el Vaticano no ha acusado recibo de esta cuestión, no ha dicho nada, ha aprovechado un poco que se está en un receso, estamos en julio, vendría a ser, digamos, nuestro enero. Obviamente eso no es, digamos, un argumento válido para no salir a decir algo, pero, digamos, en el contexto de la tranquilidad del enero y de que no hay nadie, todos de vacaciones, entonces esto pasó por ahí, pero evidentemente, quien lo escribió es un periodista del Cuotidiano, un diario italiano, el periodista goza de prestigio, se lo considera un periodista serio, y lo concreto, en todo caso, es que el Vaticano no ha desmentido esta situación realmente bochornosa, la verdad que, como escándalo sexual dentro de un edificio que pertenece al Vaticano, uno no encuentra antecedentes, ha habido casos, por ejemplo, del asesinato de un gendarme, hace unos años atrás, pero una orgía así con drogas y, bueno, todo esto, la verdad que uno no encuentra, por lo menos en lo más inmediato, en las últimas décadas, algún antecedente sobre una situación tan escandalosa. Sin duda que sí, vamos a estar esperando atentos la palabra del Vaticano, la palabra oficial, por más que sea verano, seguramente en las próximas horas vamos a tener alguna novedad de eso. Sergio, muchas gracias. Gracias a ustedes, un dolor de cabeza adicional para el Papa Francisco, que la verdad que la tiene difícil dentro de la curia romana, con resistencias, presiones y muchas cosas, y bueno, encima se le agrega esto. Gracias, Sergio, un abrazo.